Música Amigos y amigas, seguimos informando la tasa de mortalidad infantil ha disminuido en Florida, explicó la doctora Adriana Bresi y también la doctora Anabella Santoro. En Florida se reunió esta semana el comité regional que analiza la tasa de mortalidad infantil. En el día de hoy está funcionando el comité regional de mortalidad infantil, que son las muertes que ocurren en niños y adolescentes menores de 15 años. Este comité regional viene funcionando desde el año 2006 y está integrado por cuatro departamentos que son Florida, Flores, San José y Durazno. Y están haciendo una evaluación de las muertes que ocurrieron en cada uno de estos departamentos en el año 2013. Florida se encuentra dentro de los departamentos con menor índice de mortalidad, ya sea el menor de 15 años y el menor de un año, que es la mortalidad infantil, la mortalidad que nosotros evaluamos y eso es muy positivo para nuestro departamento porque demuestra un gran trabajo coordinado entre obstetras y pediatras. Esto hace que la evaluación de esta mortalidad hace determinar políticas y mejoras a nivel local, tanto a nivel público como privado, para obviamente disminuir estas cifras. Si bien tenemos un porcentaje de mortalidad neonatal, que son aquellas muertes muy precoces, de prematuros muy precoces, y también un índice de mortalidad por malformaciones que hace muy difícil muchas veces mejorar estos índices. Se entregaron siete nuevas llaves de viviendas en el barrio Sitio Pintado. Bueno, sí, la alegría una vez más de estar en esta etapa de entrega de viviendas aquí en el Sitio Pintado, que bueno, que la apuesta del Ministerio es que sea un proyecto que realmente cambie la calidad de vida de los vecinos, que bueno, en esta nueva etapa de entrega realmente los vecinos se vayan apropiando, como decimos siempre, del barrio, vayan viendo justamente el cambio que puede significar una vivienda en sus vidas y sobre todo también que el barrio comience a tener una vía distinta, una vía de proyectos, una vía nueva de búsqueda de nuevos objetivos después también, no es la vivienda sola, sino justamente construir barrio, construir una comunidad en esta zona de la ciudad, creo que es el desafío que tiene toda comunidad nueva, que bueno, en este caso se va reinsertando en viviendas nuevas. Así que bueno, la alegría de estar de alguna manera como Ministerio y que bueno, que puedan disfrutar, así como los vecinos que ya se mudaron, disfrutar de esta vivienda, así que bueno, que es un poco compartir eso, excusar la posibilidad de estar de la directora y del ministro, que por un tema de agenda no podían estar hoy, pero siempre ellos tratan de acompañar un evento tan importante como es este, así que bueno, lo mejor para la familia y disfrutar de la vivienda. Y a la hora de la entrega hubo reclamos al director de urbanismo y vivienda por parte de algunos vecinos por un caso concreto. Decide que me solidarice con una situación puntual, este, con una... Con la casa de Cono dos Santos. Con lo que fuera la casa de la vivienda. De Cono dos Santos para sus... Para los chiquilines. Niños. Niños no, ya son mayor de edad. Queremos que los apoyen. Mayor de... A ver, el apoyo ha estado siempre con todo el proceso, hemos sido parte de esto desde que asumimos, y hemos asumido todas las responsabilidades, no le hemos sacado nunca del cuerpo ni a las críticas, ni a los procesos, ni a los momentos difíciles. Pero los vecinos queremos llevar esa carta a la intendencia con tu firma. Porque sos la cara del barrio. Yo no puedo ser actor y parte. Yo tengo que tratar de... ¿Te vas a volver a lavar las manos con el barrio? No me lavo las manos ni nada que se le parezca, porque tenemos que tomar una decisión con este reclamo que nos están haciendo puntualmente. ¿La firma tenemos más fuerza? Porque estás adentro. No es... Las fuerzas son las fuerzas. Creo que no corresponde que yo sea... ¿La firmá o no la firmá? Creo que no corresponde que yo sea parte del reclamo. ¿Por qué? Sí lo asumo el reclamo y se hará... ¿Y qué vas a hacer el reclamo? El expediente como corresponde. ¿Vas a perder el expediente como perdiste el mío? No, no se pierda, el expediente no se pierda. ¿Pero dónde están mis papeles? ¿Dónde están? Se generó el día lunes, estuvimos reunidos en la intendencia. ¿Pero recién el lunes yo fui en abril del 2013? Sí, sí. El lunes se generó la consulta correspondiente a Desarrollo Social. Pero no me cambien el tema, ¿vas a firmar a apoyar a los chiquilines o no? No, esto no corresponde que los chiquilines... ¿Por qué no? Porque no corresponde que sea actor y parte. A ver, ¿escucharon? Que no corresponde que... Que yo sea parte del reclamo de ustedes. Pero ¿sabés que el barrio apoya eso? Que para la próxima entrega tenés que venir a entregar esa casa. Que los vecinos no queremos que se la rifen. Queremos que sea de los chiquilines. No es que se rifen. ¿Sos consciente? No es que se rifen, no es así. Bueno, ¿y el expediente mío? Está... ¿Está? El expediente está siendo estudiado por los asistentes sociales... ¿Qué tenés que estudiar si en mi hoja dice que soy del 2008? No aparece en el 2008. Ah, ¿no aparece? No aparece. En mi hoja dice, censada en el 2008. No aparece, no es así. Es un tema que está de estudio y vos sabés que... Soy de la tercera etapa y lo sabés bien. Sabés que es un tema... ¿Qué etapa estás entregando? La cuarta. Sabés que es un tema... ¿Por qué si soy de la tercera etapa no tengo mi casa levantada? Sabés que es un tema que se dejó para atrás porque estaba complicado. No, no estaba complicado, ¿lo complicaste? No, no lo compliqué. ¿Lo complicaste? Todo el proceso, el resto de los vecinos que nos han acompañado durante todo el proceso han sido parte y han visto cómo se ha trabajado transparentemente, sin ocultar información, siendo también ustedes parte... No, no, nunca hubieron acomodado. Sí acomodaste, me dejaste a mí para atrás. Pero gracias, igual los vecinos sabemos lo que vamos a llamar. Y mi expediente nunca lo viste. Y perdiste mis papeles. Uno más, Iván. Y hablamos de los problemas en el sitio pintado con la empresa Vega Uruguay Sociedad Anónima. Es que los trabajadores pararon la obra. En su momento pidieron a los trabajadores un control de espirometría porque entendían que había varios trabajadores de confianza de la empresa, llegados a la empresa, que estaban ebrios. Lo cierto es que la empresa no realizó el control de espirometría, lo quiso realizar días después. Los trabajadores se negaron y hay dos expulsados y más de 20 sancionados. Además, la empresa hace 43 días que no le paga una cuadrilla de artigas. Y nosotros pretendemos que venga él a hablar con nosotros, porque él cada vez que viene... ¿A qué te refieres cuando dice él? ¿Quién es él? El dueño de la obra. ¿Usted? Sí. El día de ayer se reunió con Marcos Pérez. Sí, ayer lo reunimos con Marcos Pérez y bueno, y Marcos Pérez nos dijo que en tema de nosotros él no puede decidir nada. Seguir hasta que no venga él. Y también ahora, hoy de mañana me enteré, que no solamente por el tema de nosotros, de ese tema, sino que hay una cuadrilla de artigas que hace 43 días que no le pagan. ¿Acá o no? Acá, acá, trabajando acá. 43 días que no le pagan y los muchachos están desesperados. No, son de afuera, no tienen ni para los pasajes. Nosotros hicimos una coleta porque los muchachos estaban desesperados, ni para la yerba tenían. Y eso no puede suceder. Ellos no van a venir de afuera a trabajar 43, vamos arriba, muchachos. 43 días que teniendo hijos afuera y no tienen ni para comer. Entonces, siempre la tierra para los obreros, eso siempre se cubre en ellos. No, vamos arriba. Y bueno, vamos a pelear hasta que no se arregle todo. Y otra, también, vamos a pelear. Estos días que estamos parados, vamos a pelearlo para cobrarlo. Porque los otros paros, perdimos todo. Nosotros perdemos incentivo, perdemos presentismo, perdemos el día. Con esa plata, ellos manejan, al mes, maneja otras cosas. Con la plata que nosotros perdemos, ellos manejan otras cosas. Difícil, sin dudas, la situación en una empresa que ha tenido muchísimos problemas aquí en Florida en la construcción de estas viviendas. Hablamos a continuación del Instituto Laura Casas, que pretende el año próximo comenzar a brindar en Florida, bueno, talleres y capacitaciones en lenguaje de señas. Las madres de niñas sordas cuentan cómo es el diario vivir de jóvenes que en Florida y niñas y niños que en Florida tienen esta patología. Mi nena va a Montevideo y la nena de ella todavía asiste a la escuela de acá. Mi nena tiene 14 años y viaja todos los días, todos los días, de lunes a sábado a Montevideo, va y viene. No tenemos la posibilidad de que lo hiciera acá y, bueno, emprendimos el viaje hacia allá. Enorme sacrificio. Sí, bastante, bastante. El tema del pasaje, el pasaje se lo da la cita, le da los vámonos gratis, pero está el tema de la comida, el cuidado de que viaja sola. Entonces queríamos que lo hiciera acá, pero acá no teníamos los medios de que tuvieran un intérprete en cada materia como tienen allá. Bien, es necesario esto en Florida. Más que necesario, más que necesario. Aparte lo mandás a comprar algo y nosotros que somos oyentes no nos entendemos, no nos podemos comunicar con ellos, interactuar con ellos. Este 6 años tiene y estaba de mañana a la escuela Artiga, a la escuela de sordos, y de tarde la integramos a primero con niños oyentes y también va a integrarse porque la maestra no tiene idea y me parece que no es la idea, que estaría bueno que se preparara gente acá para apoyarlos a ellos y para que no tengan que irse como Cintia a Montevideo a estudiar, siendo que tienen derecho a tener una persona especializada que los apoye, que los acompañe en todos los estudios. Y nosotros como padres también, aprender como padres o como, no sé, el de la farmacia, el de la mutualista, que vaya una persona sorda y que tengan alguien ahí, un referente, que los va a entender. Otros temas, amigos y amigas. Hablamos a continuación de la Intendencia y el Ministerio de Vivienda porque entregaron más cheques de los programas Rehabilitación Urbana y Ampliación y Terminación de Vivienda. Por suerte seguimos pudiendo colaborar con la ciudadanía floridense en algunos casos a refaccionar su vivienda, como son 5 de los 14 cheques que dimos hoy para ese destino, para refacción de viviendas. Y también pudimos dar 9 más para terminación de vivienda económica para que ya más vecinos floridenses puedan culminar la vivienda económica que tenían comenzada. O sea que hoy dimos 14 cheques, algunos subsidios, en un total de 1.029.000 pesos con este destino. ¿Ya hay una estimación o una estadística de cuánto se ha entregado en lo que va a este programa en prioridad? La verdad, ahora me agarraste apurado, pero llevamos arriba, hemos triplicado el número de la pasada administración. O sea que venimos con muy buen ritmo, venimos muy contentos con el programa, con el trabajo de los técnicos, que básicamente es de ellos el trabajo y no de uno, sino que nosotros lo que hacemos es tratar de que no se entorpezca en nada burocráticamente, pero venimos con un buen ritmo de ejecución, de llegada a los barrios, de llegada a los vecinos, y los vecinos mismos también vienen con un buen ritmo de ejecución de obras que eso facilita segundas y terceras entregas. ¿Hay lugares todavía para inscribirse? Estamos ahora a la espera de una firma, un nuevo convenio. O sea que hasta tanto no contemos con fondos suficientes, no vamos a promocionar las inscripciones. Hace tiempo que el PIT-CNT y la Intersindical de Florida están distanciados. Bueno, esta semana hubo acercamiento. Todo comenzó, bueno, ese alejamiento, cuando, bueno, se desató el conflicto en el 2010 en la curtiembre y en el frigorífico. Una situación especial en el día de hoy que lo tenemos que tomar como referencia ya que cuando estaba la otra directiva de la Intersindical, el diálogo con la autoridad del PIT-CNT se había cortado. Y bueno, hoy tenemos la presencia de Gustavo en esa visita que se podía haber hecho hace un par de meses atrás, pero, bueno, por suerte el plenario tiene dos representantes que hacen contacto entre el PIT-CNT y la Mesa Intersindical. Y bueno, yo le voy a dar un poco la palabra a Gustavo para retomar el diálogo que nunca se debe haber cortado, pero bueno, las cosas a veces tienen su razón y hoy para nosotros es un día bastante significativo. Sí, algunas cositas vamos a conversar, obvio. Pero, no, más bien ese relacionamiento que tiene que haber cuando las situaciones así lo meriten. Acá han habido un problema y situaciones especiales de todo tipo y bueno, y este plenario ha demostrado que ha podido salir adelante en cada una de esas situaciones. Y bueno, ya si bien los compañeros están al tanto de todo, está bueno también que ellos estén acá con nosotros. Una buena noticia, dos cooperativas de viviendas de Florida fueron sorteadas en el primer sorteo del año del Ministerio de Vivienda. Sí, el primer sorteo del año, 500 familias fueron favorecidas por este sorteo. En diciembre hay una segunda oportunidad. Y bueno, por suerte, dos cooperativas de Florida, Cobiflor 2 y otra que tengo dificultades con el nombre. Ha habido una inventiva grande de los floridenses respecto a las siglas de las cooperativas. Pero bueno, también hay cuatro cooperativas más que siguen en carrera para este sorteo. Dos de Florida, una de 25 de mayo y una de San Andi Grande. ¿De cuántas familias hablamos, diputados? En el caso de Florida, hoy al sorteo iban 201 familias y salieron sorteadas unas 45 o 50. Y bueno, la verdad que se suman a las que ya están tanto en construcción como las que están haciendo los trámites para empezar la construcción. Es más que los saco rápido y en apuro, pero hay unas cuantas que están en esos procesos. Florida está hoy en el entorno de 15 cooperativas que ya estarían o en construcción o prontas para iniciar en el proceso de un año la construcción de sus viviendas. Cambiamos el ámbito de la información. Mauro Guzmán fue designado por el Intendente como Director de la Juventud. Sí, bueno, una responsabilidad, la verdad que nos sentimos muy contentos. Si bien en el gobierno de Andrés Arocena ya habíamos estado ocupando esa responsabilidad, bueno, el Intendente nos designó que hasta fin del periodo bueno, estemos encarando esa responsabilidad. Si bien también vamos a seguir colaborando con él en la Secretaría, pero nos vamos a hacer cargo de la Secretaría de la Juventud. Como bien lo dije recién en otros medios de prensa, vamos a hacer los mismos lineamientos de trabajo que ya se venían haciendo, realizando. Y vamos a poner una impronta personal en algunas otras cosas, ir agregando alguna cosa que, bueno, que las mismas entidades juveniles y nos vamos a tratar de relacionar con las diferentes entidades sociales de nuestro departamento. Y bueno, tratar de buscar también en el interior lugares y localidades para darle participación a diferentes actividades. Y vamos a estar en esa línea de trabajo y, bueno, cumpliendo con ese rol que nos han encomendado. ¿A partir de cuándo vas a tomar contacto? ¿Ya estás trabajando en el área? Sí, la resolución fue hace dos o tres días. O sea, que ya estamos en actividad, ya estamos poniéndose en conocimiento del funcionamiento, de cómo se están funcionando las cosas. Me he puesto en contacto con Lorena Mondigo, que estaba en contacto también con el exdirector, encargado de algunas actividades en conjunto. Y bueno, poniéndome un poco al tanto de esas nuevas actividades para ir continuando las cosas que ya se habían hecho y, bueno, ir desarrollando nuevas actividades. Pausa, ya venimos con más noticias. Marforas, ya venimos con más noticias. No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No. No, no, no! No, 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 no! No! ¡Gracias!